Estas hermosas actrices, más allá de su talento, definitivamente conocen el secreto para mantenerse muy sexys a sus 50 años e incluso más Para darle un poco de envidia y competencia a una actriz en sus 20 y tantos años En el primer lugar en el top 10 Nos encontramos con Julia Nos encontramos con Sandra Ulo Carlos 52 años Y estamos claros que está en forma, que está en mejor forma incluso, que muchas Solo hasta verla en Gravity, ustedes se dan cuenta En el top 7 encontramos a Mary Luce Parker Protagonista de la serie Wix Tiene dos hijos y con 50 años no luce para nada mal En el puesto 6 nos encontramos con Holly Hunter Esta increíble rubia tiene 57 años y todavía hace que nos preguntemos ¿Cómo se mantiene tan bien esta señora? En el puesto 5 nos encontramos con Ellen McPherson Esta modelo de Sport Illustration con sus 51 años Todavía continúa modelando con sus begins y le siguen quedando tan mejor que antes En el puesto 3 nos encontramos con Angela Peser Esta talentosa actriz de 56 años es elegante y su color de piel la hace lucir exótica y diferente En el puesto 2 nos encontramos con Marisa Tom En el puesto 2 nos encontramos con Marisa Tom Si Marisa Tomy tiene 50 años es rayo, entonces ¿Cómo se verá cuando tendría 20? ¡Excelente! 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 Y en el puesto número 1 ¡Tarán! 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 ¡Nos encontramos con Frankie Jameson! A esta holandesa y eterna Joan Grey en los hombres X le sigue quedando bien los trajes de Que se le hubiera gustado a sus 51 años